Con este incidente en el que un agente del CAN resultó lesionado, empleados sindicalizados de la alcaldía de San Martín tomaron más fuerza para protestar a las afueras de la unidad de servicios generales de esa comuna, ubicado sobre el kilómetro 18 medio de la carretera panamericana. Ellos aseguran, exigen lo que les fue prometido. Hay documentación firmada donde él se comprometió a llevar a cabo el aumento salarial en dos unidades, pero no cumplió ninguna y hay documentos firmados donde él se ha comprometido a que a partir del 22 de julio iba a realizar el aumento y no lo llevó a cabo. Son empleados de servicios generales y del cuerpo de agentes metropolitanos que dejaron a un lado sus herramientas de trabajo y apoyaron la protesta. Yo tengo 11 años de estar aquí, gano 270. Ellos han traído gente que gana más de 450, su salario es mucho. Todos los agentes del CAN, aún la gente nueva que él ha traído, lo manifestamos, pero como a las 7 y 40 empezó con un grupo de choque que trajo. Cuando nos toca venir a descansar, acá en Camarote nos quedamos, tanto nosotros como las compañeras a un lado también. Entonces eso es lo que nosotros le pedimos al señor alcalde, que por lo menos nos dé algo pues para que nosotros estemos en mejores condiciones. Al lugar llegó el alcalde para constatar la situación. Sostiene que por el momento no se podrá resolver la petición hecha, según él, por menos del 20% de sus empleados. Yo creo que todos estamos sabedores de la situación que vivimos como país. Si sabemos que el Ministerio de Hacienda no está depositando el FODES en las fechas acordadas. El problema es que solo estaban viendo como agentes del CAN, pero aquí vemos que si se les aumenta solo los agentes del CAN, el otro sector también va a estar inconforme, el otro personal va a estar inconforme, así es que va a ser todos en el suelo o todos en la cama. Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos me dio la situación, y pese a que la acción no pasó a otros términos, tampoco se llegó a un acuerdo para entablar una mesa de diálogo. La cosa es que no me voy a arruñar por persinarme, ¿verdad? Los sindicalistas también solicitan la intervención de la Corte de Cuentas para que se investigue el uso de fondos por parte de las autoridades de la Alcaldía. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.